La Fiscalía termina de armar el rompecabezas del escándalo de la narcofinca que tiene contra las cuerdas al ex embajador Fernando San Clemente, imputado por la Fiscalía. Ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Conocimos detalles sobre el testimonio central de este proceso. Se trata de Laureano Martínez, el mayordomo de la finca que en varios interrogatorios le dio la hoja de ruta a la Fiscalía para elaborar la acusación. Y sin rodeos señaló al ex diplomático. Primero aclarar que las tierras se arrendaban siempre por orden y autorización de Fernando San Clemente. Era él quien daba la orden de entregar en arrendamiento cada lote. Habló sobre la contabilidad y las pruebas clave en el caso, que hoy están hechas polvo. Estaban en la contabilidad que San Clemente quemó, porque a él tocaba entregarle las cuentas de todo. Peleaba hasta por 100 pesos. Señaló al ex embajador de realizar la conducta. Por otro lado, el señor Fernando San Clemente sabía que yo tenía fotos y archivos en el computador que quemó, de las cuentas que recibía y de las personas que visitaban el laboratorio. Al respecto, el ex embajador San Clemente se ha declarado inocente en todas las instancias sobre el hecho y no aceptó su responsabilidad ante la imputación de la Fiscalía.